A veces creemos que somos robots y podemos con todo y creo que también tener un equipo alrededor que apoye esto y que siempre priorice tu descanso también. Y tú también, porque a ver, sí somos super heroínas, pero las popstars se nos pone una presión encima extra y mucho más intensa que a los chicos, si lo tengo que decir, es también tema de género. A ver, ¿en qué por ejemplo? Pues un poco la competencia entre nosotras. Los números y las peleas de fandom sí lo veo mucho más con las chicas que con los chicos. Y es muy loco porque es, ah, ¿quién trae el mismo vestido, el mismo look? ¿Quién es más esto y ahora esto? Y entonces es como darse cuenta que al final detrás de esa popstar hay un ser humano y hay una mujer que también desarrollando una personalidad dentro de esta industria no es fácil. En mi caso, y lo veo justo con Tini, a Martina, que le mando un beso enorme porque se me hizo super valiente. Creo que el subestimar la salud mental es algo de las generaciones anteriores. Y no es por ofender a las generaciones anteriores, pero creo que hizo mucha... Bueno, y si se ofende que aprenda el chico. ¿Qué querés? ¿No se puede hacer todo? ¿No está todo bien siempre? Lo que te choca, te checa, decimos en México. Claro. Pero yo creo que justo pasa el escucharnos un poco más, el hablar un poquito más las cosas y respetar los procesos que vivimos internamente. Tampoco esta industria es fácil y convivir contigo misma, las inseguridades, también obviamente las redes sociales, el odio que hay allá afuera es muy difícil de manejar. Yo, por supuesto, tengo días en donde lo paso muy mal y creo que tengo mis rachas en donde me desaparezco y necesito tiempo para mí. Y es un poco ir trabajando en eso, pero qué mejor que hacer arte de eso y poder saber que tienes a un fandom y a gente que te sostiene. Muy bien. Muy bien.